Vamos a tener el placer de presentar en este escenario a Francine Ladier y Christophe Guedadá. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un camino nuevo que comenzó Carlos Di Domenico en el 2010, donde descartó la cotidialidad y deja de lado la obviedad. Todo tiene un sueño muy personal y audaz y realmente generó prendas espectaculares. Otro de los grandes diseñadores argentinos que siempre está junto a Silkei Mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El concepto de Estas mujeres conectadas con lo que resplandece desde su interior y se refleja en la imagen externa. Porque la moda no es solo color y textura, sino contexto, escenario y actitud. Silkei marca tendencia en el mundo de la imagen, dándole imagen al nuevo concepto resplandizado. Inspirado en una mujer observadora, metódica y precisa, tendencia científica, junto a Miguel Ángel Alesi. ¡Suscríbete al canal! 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 Inspirado en una mujer poderosa, sutil y desafiante. Tendencia ejecutiva, Gustavo Collet. Mujeres protagonistas, modernas, bohemias y minimalistas, todas ellas atravesadas por efectos resplandecientes de luz que proyectan la esencia de la belleza femenina. Mujeres protagonistas, modernas, bohemias y minimalistas, no sé por qué hacer, por qué decir, latín, soledad. Pero yo vengo como la luz, y yo vengo como la luz. Mujeres protagonistas, modernas, no sé por qué decir, latín, soledad. Mujeres protagonistas, modernas, bohemias y minimalistas, no sé por qué decir, latín, soledad.